Eclesiástico 42. Eclesiástico 43. En su juventud, miedo a que se le pase la edad, si está casada, a que sea aborrecida. Cuando virgen, no sea mancillada y en la casa paterna quede encinta. Cuando casada, a que sea infiel, cohabitando, a que sea estéril. Sobre la hija desenvuelta refuerza la vigilancia, no sea que te haga la irrisión de tus enemigos, comidilla en la ciudad, corrillos en el pueblo, y ante el vulgo espeso te avergüence. De ningún hombre te quedes mirando la belleza, y entre mujeres no te sientes. Porque de los vestidos sale la polilla, y de la mujer la malicia femenina. Vale más maldad de hombre que bondad de mujer. La mujer cubre de vergüenza y oprobio. Voy a evocar las obras del Señor, lo que tengo visto contaré. Por las palabras del Señor fueron hechas sus obras, y la creación está sometida a su voluntad. El sol mira a todo iluminándolo, de la gloria del Señor está llena su obra. No son capaces los santos del Señor de contar todas sus maravillas, que firmemente estableció el Señor Omnipotente, para que en su gloria el universo subsistiera. Él sondea el abismo y el corazón humano, y sus secretos cálculos penetra. Pues el Altísimo Todo Saber conoce, y fija sus ojos en las señales de los tiempos. Anuncia lo pasado y lo futuro, y descubre las huellas de las cosas secretas. No se le escapa ningún pensamiento, ni una palabra se le oculta. Las grandezas de su sabiduría las puso en orden, porque él es antes de la eternidad y por la eternidad. Nada le ha sido añadido ni quitado, y de ningún consejero necesita. ¡Qué amables son todas sus obras! Como una centella hay que contemplarlas. Todo esto vive y permanece eternamente, para cualquier menester todo obedece. Todas las cosas de dos en dos, una frente a otra, y nada ha hecho deficiente. Cada cosa afirma la excelencia de la otra, quien se hartará de contemplar su gloria.